En el área de la sala tenemos espacio suficiente para nosotros poner un sofá de tres puestos si nos gusta lo que ven aquí solamente para decorar los espacios no viene incluido pero puedes mantener tu propio estilo esto que está aquí solamente para que tengan una idea viendo directo a la televisión compartiendo con la cocina si desean el comedor tienen algo de espacio privado y aquí mismo a la derecha tenemos la terraza la terraza que es cosa del beneficio de que es una terraza que está cerrada pero a la vez está abierta porque tienen puertas corredizas y eso le permite integrar todos los espacios tanto interiores como exteriores